Hola familia, ¿cómo están? Espero que súper bien. ¿Cómo afecta el que no me hayan dado amor en mi vida adulta? Fíjate que si tú eres un niño, una niña al que no le dieron amor y ahora estás siendo un adulto, pues sí te va a afectar muchísimo y te lo quiero compartir como psicólogo. Vas a ser alguien que constantemente vas a estar rogando por amor, mendigando por amor. Si tu pareja te deja de llamar, te deja de buscar, no está constantemente reconociéndote o diciéndote que te ama o diciéndote que te necesita o probablemente reconociendo tus logros o aplaudiéndote o diciéndote que eres valioso, o que eres lindo, pues obviamente tú vas a sentir que algo en la relación se está muriendo. Y eso constantemente te va a llevar a sentirte abandonado, a sentir que no tienes un sentimiento de aprobación por parte del otro. Incluso, como mamá o como papá, constantemente vas a buscar la validación por parte de tus hijos. Les vas a preguntar, ¿cómo te sientes conmigo, hijo? ¿Cómo te sientes conmigo, hija? Vas a necesitar probarte a ti mismo que eres un buen papá o una buena mamá. Vas a estar constantemente validándote, queriendo que los demás reconozcan que eres un buen padre o una buena madre. Porque tu falta de amor es tanta, tu necesidad de amor es tanta, que de verdad vas a necesitar que los demás te estén dando palabras de aprobación todos los días, todo el día, a todas horas, en todo tiempo y en todo momento. Eso pudiera llegar a ser muy cansado para la gente que vive contigo, pero incluso para ti. Porque pudieras llegar a humillarte con tal de que te den amor. Qué fuerte lo que estoy diciendo. ¿Qué pasa con los jóvenes que no recibieron amor? Pudieran caer en noviazgos súper tóxicos. Jovencitas que pudieran entregarse al mejor postor. Que pudieran caer en relaciones sexuales prematrimoniales muy tempranas. ¿Por qué? Porque no recibieron amor de parte de sus padres. ¿Cuál es la invitación que hago? Primero que nada, a ti mi querido papá, mi querida mamá. Ama a tus hijos y díselos. ¿Sabes qué? Te amo. Me importas. Te quiero. Eres hermosa, eres hermoso. Abraza, besa, pero dilo. Expresa el amor. Nunca está de más decir cómo te quiero, cómo me encanta que seas mi hijo, cómo me encanta que seas mi hija. Y si ya eres adulto, no me digas amor. Ya no pidas amor. Mejor empieza a darte amor. Párate frente a un espejo y aunque suene ridículo, empieza a decirte que tú te amas. Porque si ruegas por amor a tu pareja, si le dices, ¿por qué no me buscas? ¿Por qué no me llamas? ¿Por qué no me dices que me quieres? ¿Por qué ya no te importo? ¿Por qué ya no me abrazas? ¿Por qué ya no me das un beso? Más vacío te vas a sentir. Y si en lugar de decirte que te ama, te dice, yo te quiero mucho. Es como si te encajara un cuchillo en el corazón con muchos filhos. No ruebes por amor. Mejor agárrate de Dios. Porque Él sí te ama. Y aparte empieza a decirte que tú también te amas. Es un tip del día maravilloso. Y recuerda, Dios te ama. Y mucho. Yo soy tu coach y tu psicóloga, Sandy Caldera. Y por favor, comparte este video con quien tú creas que más lo necesitan. Bendiciones.